marcadores ellos nos sirven para ir a otros lugares de un documento o para ocultar y mostrar objetos primero vamos a obtener datos selecciono las tablas que pertenecen a un archivo de excel le digo cargar, no los voy a transformar en el lado derecho me aparecen las tablas y aquí en relaciones puedo mirar ellas también a través del código antes de iniciar vamos a cambiar la apariencia seleccionamos el canvas o el panel y en estas propiedades de la página le vamos a decir que el fondo de la página va a tener una imagen debemos cambiarle la transparencia así para que pueda verse bien a cero esta es una imagen que busqué en internet un fondo para un dashboard de modo que en este lugar vamos a colocar los objetos los controles y se encuentran gratuitas en internet entonces primero que todo vamos a crear unas tablas hago clic en este control para la tabla y le voy a cambiar el tamaño seleccionamos de productos el campo producto y de ventas el total como aquí tiene el botón de sumatorial ya lo está resumiendo para realizar precisamente la suma es decir que hace una medida implícita y aquí ya tenemos los datos venimos a este rodillo para el formato y le vamos a cambiar en cuadrícula el tamaño del texto quedó muy grande pongámosle 16 ahí digamos que estaría bien para que sea acorde con el fondo entonces venimos acá y vamos a seleccionar en donde dice fondo la desactivamos y ya queda transparente pero podemos seguirla mejorando ahora volvemos al rodillo y le vamos a decir que el estilo aunque aquí hay varios colores va a ser ninguno para que sea totalmente transparente lo que sigue es cambiar el color de las fuentes de las letras bajamos a valores y le decimos que el color de la fuente va a ser blanco y el fondo blanco para que quede como está ahí luego vamos a alternar por un azul después vamos a buscar acá encabezados de columna y vamos a colocar entonces blanco y ahí está muy bien nos faltaría solamente el total entonces vamos a ir ocultando todo esto que fuimos abriendo llegamos a total lo activamos perdón ahí se desactiva ahí ya está activo y en el color de la fuente vamos a buscar uno vistoso que contraste un amarillo por ejemplo otro amarillo muy bien hacemos clic por fuera y ahí ya quedó bien lo que sigue es copiar esto control c control v porque ya tiene el formato que necesitamos y lo movemos acá en este lugar vamos a cambiar entonces en los campos el de productos por países y ahí está correcto aquí tengo una muestra si hago clic en el botón gráfico se muestran las gráficas en tabla se muestran las tablas para las gráficas duplicamos cada tabla control c control v y esta tabla la vamos a convertir en este tipo de gráfico de barras agrupadas luego seleccionamos esta control c control v y lo vamos a convertir en este de gráfico no mejor hagámoslo con gráfico de áreas noten que ahí están detrás sino que están superpuestos pero entonces esa es la idea del botón que al hacer clic en cada uno nos muestre lo que está detrás ahora en insertar encontramos botones vamos a elegir el que se llama en blanco aparece en la parte de arriba lo voy a bajar por acá y le cambiamos las dimensiones le cambiamos los formatos le podemos cambiar muchas cosas por ejemplo en visualizaciones vamos a elegir entonces texto del botón y le vamos a escribir a este gráficos el color de la fuente será negro no, el color de la fuente va a ser blanco el tamaño será 14 en el fondo lo vamos a poner negro y en la sombra la vamos a activar y le decimos que el color de la sombra va a ser azul vamos a duplicar el botón control c control v lo movemos acá ya se les puede cambiar con otras opciones de visualizaciones los formatos pero vamos a dejarlos así ya si usted quiere juega con eso y en el texto del botón en el texto del botón vamos a llamar a este tablas y enter un 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 otro un